Música Más información www.mesmerism.info 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Ahora, aquí, aquí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Para acá. Sí. Ya usted... Sí. Enjárate un poquito para acá, muy bien. Para acá la granja. Ahí, ahí está. Ahí está. Sí. ¿Qué chido? ¿Cómo tiene? Ve aquí. Pues voy a llevar a Carmen y a Sonia. Ve, a Carmen y a... ¿Qué es la vacuna? ¿A dónde? ¿Cuál le vas a ganar, no? Para que ya estén ahí. No les he visto. No. Sí. Sí... Sí. Empezamos a ver. En la orilla ya primero grande el brazo. En la orilla ya primero, en la orilla ya primero, en la orilla ya primero. ¡Gracias!